Vamos a adorar esta noche, aleluya, un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Llena mi habitación, hazlo ahora, cerraré la puerta y en los secretos me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia, pues no hay lugar que se compare. ¿Dónde a solas puedo adorarte? No hay nada en este mundo que se guarde a tu mirada. Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Señor, llena mi habitación, hazlo ahora, cerraré la puerta, cerraré la puerta y en los secretos me verás. No vine hoy aquí nada por recompensas, yo vine por el placer de estar solo en tu presencia, pues no hay lugar que se compare. No hay lugar que se compare, no hay lugar que rompe a solas. Puedo adorarte, puedo adorarte, derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare, no hay lugar que se compare. No hay lugar que se compare a donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, no hay lugar que se cacharra o no. No hay lugar que se compare, no hay lugar que se garraости, no hay lugar que se diga car, no hay lugar que se curriculum. Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder ayudarte En mi lugar secreto Y en mi lugar Que se comparte Todavía son las fuerzas No hay lugar que se comparte Al estar a tus pies Todavía son las fuerzas No hay lugar que se comparte No hay lugar que estar a tus pies Señor Hoy derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual y a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Te adoramos Jesús Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Díselo a él Díselo a él Díselo a él ¿Qué? Como un león Como un león Pero es como nadie Te ama Él te ama Con fuerzas O para abrazarme Y me envuelves En tu amor Tú me amas Como padre Como un hermano Y como un león Y como un león Pero es como nadie Con fuerzas Tú me buscas Y para abrazar Tú me envuelves Con tu amor Tú me amas Como padre Como un hermano Como un león Pero es como nadie Como nadie Me amas Con fuerzas Tú me buscas Para amas Y me envuelves En tu amor Oh Señor Como dijiste Derrama 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 tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama Derrama tu gloria Oh ven amado Amado Dios Oh ven amado Amado Dios Hoy desciende Hoy desciende Hoy nuestro corazón Humillado está Humillado está Te entregamos Te entregamos Todo a ti Jesús Todo a ti Amado Yahweh Te llamamos 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 Amén, Señor, como dijiste, me daba tu gloria, me daba tu gloria, me daba tu gloria. Como dijiste, derrama tu gloria, me daba tu gloria, me daba tu gloria, me daba tu gloria, me daba tu gloria. Oh, el Señor, ven y cambia todo. Todo lo que está mal en mí, purifica Dios tu mi vivir aquí. Crea en mí, un corazón que te agrade, vasija que ante ti se derrame. Renueva tu espíritu en mí. 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 Purifica Dios mi vivir aquí Crea en mí, un corazón que te agrade Vacíjate al de triste derrame Crea en mí, un corazón que vacía Que ante mí te agrade Y renueva tu espíritu en mí Renueva tu espíritu en mí Resuelva tu espíritu en mí Resuelva tu espíritu en mí Reglántame, te entrego todo Te entregamos todo Dios Transformame a ti y me rindo Ven, quebrántame Te entrego todo, te entrego todo Transformame a ti Solamente a ti, Señor, yo me rindo Y quebrántame, te entrego todo Transformame a ti, ya fue Yo sin traer a ti, me rindo Quebrántame, hoy te entrego todo Transformame a ti, me rindo Crea en mí, un corazón que vacía Que ante ti, ante ti se derrame Dios crea en mí, un corazón que te agrade Que ante ti, ante ti se derrame Oh, renueva tu espíritu en mí Oh, renueva tu espíritu dentro Dentro de mí, Dios Renueva, oh, renueva me Oh, renueva, oh, renueva, oh Haz como quieras, Dios Ven, ven, renueva nos Oh, crea en mí un corazón Conforme a tu voluntad Conforme a tu voluntad Ven, crea en mí Un corazón que te enamore Oh, ven, crea en mí Un corazón que te enamore Señor, crea en mí Un corazón que te enamore, Dios Cree en mí, un corazón que te agrade Que yo sea un perfume grato Que yo sea un perfume grato ante ti Que yo sea un perfume grato Oh, cúrame, transformame Para poder oler como tú quieras Para poder caminar como deseas Para poder hacer las cosas como te agrada a ti Ven, 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 ven Oh, ven, 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 ven Renueva tu espíritu en mí Ven, renueva tu Espíritu en mí Dios, ven, crea un Espíritu recto dentro de mí Ven, renuévame Ven, transformame A ti me rindo Ante ti me rindo Ante ti Señor yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo ante tus pies Yo me rindo ante tus pies Oh, oh, oh Oh Señor Quebrándame Transformame Renuévame Y hazme nuevo Quebrándame Transformame Transformame Y hazme nuevo Quebrándame Crea en mí Un corazón que te agrade Vasica que Ante ti se derrame Renueva Renueva tu Espíritu en mí Renueva tu Espíritu en mí Y renueva tu Espíritu en mí 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 Te veré llegar en una nube Rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré Con los ancianos adoraré Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Deberé llegar en una nube Rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos a adorar Santo, Dios mío y gloria Santo, tu creación me encanta Santo, no esperaré sin marchar como en mi cura Santo, Dios mío y gloria Santo, Dios mío y gloria Santo, amado, no esperaré sin marchar como en mi cura Ningún principado ni las potestades ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo, el infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y ningún principado Ni las potestades ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo, el infierno ha sido vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo, el infierno ha sido vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Y no han prevalecido Ni las potestades ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído, ha caído el enemigo, el infierno ha sido vencido ¿Quién podrá? Y no han prevalecido ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Tú eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá? Y no han prevalecido 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 Ni armas ¿Quién podrá? Y no han prevalecido 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 Santo, vestido en gloria Santo, la creación te adora Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas ¿Dónde están los que están preparados? Para recibir al Maestro Porque nadie puede contra el Reino de Dios Porque ninguna alma forjada puede prevalecer contra los que creen en Jesús Porque era vencido el enemigo, el infierno ha sido derrotado Y nada podrá prevalecer porque cuando Él dice Yo soy el gran, yo soy, yo tengo el poder Es que nadie ni nada puede contra ti Nada ni nadie puede contra ti Porque tú estás vestido con el escudo del Maestro Con el escudo del Maestro Él es quien pelea por ti Él es quien pelea por ti Él es quien pelea Él es quien pelea por ti Declara Ningún principado Ni las pocas Ni armas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? El poderoso gran yo soy ¿Cuántos creen que el que lleve el mando ya está en este hogar? Ha llegado el Maestro De él salió virtud Sanidad traerá por este lugar Y hoy libre seremos Déjate arropar por el manto de Jesús Pasando por este lugar está Déjate volver por el manto de Jesús Al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy Aquí estoy Aquí estoy Y libre soy Ha llegado el Maestro Ha llegado el Maestro De él salió virtud Sanidad traerá por este lugar Salida traerá por este lugar Y hoy libre seremos Déjate arropar por este lugar Déjate arropar por el manto de Jesús Y al tocar el borde del manto de Jesús De él halógan por este lugar Sano soy limpio, limpio Aquí, aquí estamos porque libre soy Y al comprar el orden del mando del rey Hay sanidad, salvación y vida en verdad Sano soy limpio, soy aquí, aquí estoy Mi libre, yo libre soy Porque aquel que llevó el manto Aquel que llevó el manto era Jesús Y Jesús portaba tanto poder, tanta unción Que hubo una mujer que tenía una enfermedad Que era un flujo de sangre Y esa mujer se sentía tan mal Porque ella gastó todo lo que ella tenía Y nadie la pudo sanar Mas ella decidió tocar el manto del maestro Y pasó algo, ¿qué pasó? Que el flujo que ella tenía desapareció Que ella incluso, la fe que ella tenía era tan grande Que la salvó, la restauró, la limpió, la libertó Y así Dios hizo muchos milagros con mucha gente Con muchas personas Créelo 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 El flujo saltará, el flujo no hablará Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Depresión ya no habrá Cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo ya está en este lugar El flujo saltará, el flujo no hablará Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Y depresión ya no habrá Cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo sanará y libertará Y al tocar el poder del mando del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy Aquí estoy y libre soy ¡Eh! 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 El flujo saltará, el flujo no hablará Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Depresión ya no habrá Cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo sanará y libertará El flujo saltará El flujo saltará, el flujo no hablará Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Y depresión ya no habrá Las cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo sanará y libertará Sanará y libertará Sanará y libertará Las cadenas se rompen Las cadenas se rompen Las cadenas se rompen Las cadenas se rompen En ti, Señor Las cadenas se rompen Las cadenas se rompen Yo lo creo Y yo tocar El borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación Sano soy Limpio soy Aquí, aquí yo estoy Y adquiero liberación Porque cuando tú te mueves Los milagros suceden Porque cuando Dios se mueve Las cadenas se rompen Porque cuando tú me tocas Soy lleno por ti, Jesús Porque en ti, en ti libre soy En ti libre soy En ti, Jesús En ti libre soy Aleluya Aleluya Aquí estoy Aquí estoy Mante tu trono Aquí estoy Traigo mi corazón Humillado Te vengo a adorar Quebrantado Me postro en tu andar Necesito Necesito que transformes Mi interior Necesito que nos llenes de tu amor Aba Padre Aba Padre Aba Padre Oh amado, Aba Padre Aba Padre Te llamamos, Te llamamos Aba Padre María Saudita Ni siquiera Bresta De tu Es Calma Guernando De tu uda Zil Quebrantado Me Sab Ah Flo Be Y necesito que transformes mi interior Y necesito que me llenes de amor Abadme, abadme Le llamamos Dios, abadme Le llamamos Dios, a la Padre Amadme ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te llamamos Jesús Jesús Oh, Jesús Y tuyo es el reino Tuyo el poder es tuya Es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino El poder es tuya Es la gloria por siempre Porque solamente tuyo es el reino Díselo a él, díselo a él El poder es Es la gloria por siempre, amén Y solamente tuyo es el reino Tuyo el poder es tuya Es la gloria por siempre, amén Y tuyo es el reino Tuyo el poder es tuya Es la gloria por siempre, amén Y tuyo es el reino Solamente, solamente tuyo Solamente tuyo ¡Va es tuya! ¡Va es tuya! ¡Quién es tuya! ¡Yesú! 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 Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gracias Señor, gracias Señor porque sabemos que tú has hecho tu voluntad en este lugar y la seguirás haciendo. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia, gracias Jesús porque tú nunca nos has abandonado ni nos dejarás porque siempre estarás con nosotros en todo momento. Y porque tu liberación está en este lugar y visitarás a cada persona Señor que te necesita. Levanta Señor al que se siente caído, levanta Señor al que tiene su espíritu muerto Señor, revívalo Señor, resucítalo Señor. Ponte Santo Espíritu en nosotros, Yeshua, Yeshua. Hay liberación, hay liberación, hay liberación, hay liberación en este lugar. Gracias Señor, gracias Dios, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Un grito de júbilo al Señor Hace lo más fuerte que es para Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias Señor Una cosa demanda Jehová Y esta buscaré Estar yo en su casa por siempre Y contemplarlo a Él ¡Ven y si va a llevar de todo el tiempo! Mi alabanza de continuo estará De todo momento ¡Lanzaré! ¡Ven y enro de la prueba! ¡Adoraré! ¡Más cuando clamo su respuesta! ¡Ven y aquí estará! 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 Y contemplarlo a él En la Siria De todo el tiempo Mirar avanzado y continuo estará En todo momento Lanzaré en el alma prueba Adoraré Más cuando hablamos su respuesta Y aquí estarás Lanzaré en medio de la fe Adoraré Más cuando hablamos su respuesta Y aquí estarás Lanzaré en medio de la fe Adoraré Más cuando hablamos su respuesta Y aquí estarás Amén Amén Cambia la mente por danza Y grita amén Amén Canto, alegrado, alabanza Yo grito amén Amén Cambia la mente por danza Yo grito amén Cuando son libres Un, dos, tres Yo soy libre de besos Oh, 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 oh ¿Aquí estarás? Yo avanzaré en medio de la prueba Adoraré más como un bravo su Tu respuesta Dios de él ¿Aquí estarás? Él nunca, Él nunca me dejará Yo danzo, yo danzo, yo danzo en ti Jesús ¡Eh! ¿Cuánto le das un grito de júbilo a Dios? ¡Aleluya! Un placer compartir con todos ustedes Que Dios los bendiga ¡Aleluya!